Como ustedes pueden ver, las expectativas para este concierto son grandes, no diríamos grandes, sino grandísimas, excelentes, mayores. Ustedes pueden ver que apenas son como las 6 y 20 de la tarde, un tiempo mucho antes de iniciar el concierto, y miren la línea que da ahorita. Mucha gente se está acercando, son grandes las expectativas, yo sé que cosas grandes han de ocurrir. En el 2007 fueron muchas las expectativas, pero en el 2010 la ciudad de Stanford abre sus puertas para el evento que estremecerá todo su entorno. ¿Y tú estás preparado? Marco Barrientos, en concierto, viernes 13 de agosto a partir de las 7 y media, no te lo puedes perder.